Música Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a este canal. Si es primera vez que estás acá, no olvides suscribirte. Hoy en día en este video vamos a hablar sobre los beneficios del jugo de curcuma para diferentes dolencias. Para aminorar los dolores producidos por la artritis, la curcuma tiene un compuesto denominado curcumina. Esta sustancia tiene buenas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estos principios activos de la curcuma ofrecen mejores beneficios que los medicamentos antiinflamatorios. Además de los dolores producidos por la artritis, el jugo de curcuma es efectivo también contra la inflamación que esta enfermedad ocasiona. También es bueno para otros síntomas relacionados con la artritis reumatoide, la osteoartritis, etc. El jugo de curcuma tiene propiedades también para evitar la proliferación de células cancerígenas. La curcumina consigue eliminar los radicales libres, lo que minimiza el daño que las membranas celulares pueden recibir. También el jugo de curcuma es muy beneficioso a la hora de prevenir el Alzheimer. Para diabéticos, el jugo de curcuma consigue regular los niveles de azúcar en nuestra sangre, por lo que es un buen remedio para las personas que sufren de diabetes. Otros beneficios La curcuma es muy beneficiosa en el tratamiento de la acidez, como protectora ante el exceso de toxinas, la piel dañada, la depresión, etc. También es efectivo para luchar contra el envejecimiento y mejorar la salud de nuestro hígado. ¿Cómo prepararemos el jugo de curcuma? Necesitaremos 5 pulgadas de raíz de curcuma, 5 tamarindos pelados, 2 tazas de agua, el jugo de 2 limones y 2 cucharadas de miel. Lo prepararemos de la siguiente manera. Lo primero sería pelar la curcuma. También abriremos el tamarindo y eliminaremos sus raíces internas. Llenaremos un recipiente con agua, pondremos la curcuma pelada y herviremos hasta que esté cocida. En un poco de agua pondremos los tamarindos pelados e iremos cocinando también hasta que su textura sea parecida a la mermelada. Tomaremos la curcuma cocida con parte de su agua y trituraremos con ayuda de una batidora. Luego agregaremos el tamarindo, exprimiremos los limones y añadiremos el jugo a la mezcla anterior. También añadiremos un poco de miel para endulzar. Luego de eso lo almacenaremos en la nevera un mínimo de 3 a 4 días. Con este jugo podemos enriquecer batidos, añadir un poco a sopas, cremas, etc. Piensa, tú tienes el poder de cambiar tu vida para verte mejor, estar más saludable y por consiguiente sentirte bien contigo mismo. Cuida de ti, es el consejo que te damos. Y este es un video más de HCA Channel, tu nutri canal. Siempre estaremos trabajando para ti. No olvides suscribirte y si ya eres uno de nuestros seguidores, te agradecemos tu apoyo. Esto es todo por hoy y te deseamos un maravilloso día.